Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te quedan todos y cada uno de ustedes, mis amados y bellos amores. Bienvenidos a este espacio de evolución y de conciencia de transición evolutiva, salud y prosperidad. Yo soy su amiga, guía y sanadora de Suprema, Odry Charmant, y bueno, pues hoy es un día verdaderamente fantástico. Y bueno, hoy estoy en la compañía de una gran sanadora y una gran amiga, mi queridísima Aurora. ¿Cómo estás? ¡Eh! Excelentemente, bien, muy buen día a todos nuestros amigos, sí, yo soy Aurora y es todo un placer estar hoy con todos ustedes. Gracias, gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues a disfrutar y a gozar de este maravilloso programa. ¡Ay, qué rige! ¿Vas en este horario tan delicioso y exquisito? ¡Ah! En el que, uy, todas las cosas son posibles. Y bueno, pues Transición Evolutiva es un espacio donde iremos fluyendo, fluyendo con fuerza hacia las vías de la mar, sanar y bendecir a nuestro ser y a nuestra vida. ¡Activo! ¡Activo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De manera alegre, divertida, claro! ¡Elevante y sobre todo, económica! ¡Perfecto! ¡Sobre todo, efectiva! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tal! Y bueno, todos los días los voy a invitar a que pongan un vaso, ¿sí se ve aquí? Un vaso, un vaso lo vamos a poner con dos cuarcitos o dos minerales o dos piedritas. Ahí va, uno, dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Traje esta porque me la regalaron y le dice Audrey. ¡Ah! ¡Ah! Y lo vamos a poner sobre un contenedor de totalidades. ¿En qué cámara estoy? ¿En la verga? ¿Sí? Y este kit, bueno, sin el vaso, obviamente, porque luego van a decir, ¡in mi vaso! ¡Ah! De los dos cuarzos, de buen tamaño. ¡Ah, claro! Y el contenedor de totalidades los vamos a tener para ustedes en Transición Evolutiva, para que todos los días vayamos haciendo este manejo padrísimo. Que, bueno, ahorita les voy a decir, obviamente se pone agua, ¿no? Yo traigo mi agua de sandía. ¡Ah! Que bueno, para que no se lo entose a Aurora, no me la voy a servir. ¡Ah! Sí, ahorita no la servimos. Pero, bueno, les cuento. Cuando se va a llenar el agua, igual lo ponen desde que inicia el programa, porque al concluir el programa, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dejar que pasen de 4 a 7 minutos. Ok. ¿Me pregúntame por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiero? ¡Ah, la mierda! Ahora se lo quería preguntar. Eso ya te iba a salir con el mar. Fíjate que también esa costumbre tenía mi papá. ¿Sí? Sí, si tú le preguntabas algo, él no te decía, ¿por qué quiero, no? Te decía, investiga. Ah, bueno, me sentaba mejor. Sí. Otra vez preguntaba. Entonces, ¿por qué, Odrigo? ¿Por qué vamos a tomarnos esta guita? Averiguo. ¡Ah! No, me sentí. Ahí viene la averiguación. Pues para beneficiarnos diariamente y para promover en nuestro amado video ser, salud, longevidad, obviamente también incuestionable confianza en nosotros mismos. ¡Ah! ¡Bien! ¡Perfecto! Y bueno, pues para que adquieran estas maravillosas herramientas, o parte de las maravillosas herramientas que tenemos en Transición Evolutiva, por favor, amigos, vayan el día de mañana a la calle de Puebla número 389. Nos encontramos ubicados entre la calle de Tampico y Acapulco, en la maravillosa colonia Condesa. Los teléfonos son 52-11-8171, 52-86-5727 y 52-86-4-1. ¡Ah! ¡58-4-1! ¡50! 52-86-58-4-1. ¡Ay, Dios mío! ¡Me faltó el 58! ¡Bien! Pero bueno, y estamos ahora de lunes a sábado, de 10 a 2, de 3 a 6. Y los domingos de 10 a 3. De hecho, ya vamos a tener horario corrido ahorita, ¿verdad? ¿Qué va a ser de 10 a 2? ¿De 10 a 6? ¡Bien! Ya no, no veo excusa que la comida, que no sé qué. Y ya, corridito de 10 a 3. ¿Cómo ves? Perfecto. ¡Padrísimo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y ahorita yo me estaban diciendo a Drencita y a Aurora y todos. Oye, no, deberíamos de... Porque hoy precisamente viene una familia de amecamecaba. Sí. De saludos. Y le dijeron, no, es que ya nos vamos a comer. Y yo digo, bueno, venga, ocho, viene de amecamecaba. ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, sí! Te come rico en amecamecaba. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo a mí que no me gustan las quesadillas, el queso, la cecina, ¿no? La cecina en América, no hay que es famosa. Bueno, bueno, es que tu papá lo llevaba así como que a Pueblia, entonces conocemos muchos lugares y probamos. Y eso es padrísimo, papás. Hablan de los hijos que dicen, ay, está muy cansado, que no sé qué. Pero son experiencias que nunca, nunca, nunca se les van a olvidar a sus hijos. Así es que, pues, háganlo, cuérense. Y bueno, pues ya lo que decimos que vamos a hacer del agua y todo eso con el contenedor de totalidades y todo eso, pues es porque todos los días, a través de este maravilloso espacio de transformación evolutiva, iremos enriqueciendo a nuestro ser. A como desactivísimo. ¡Bien! Como cuando ya...